Yo le caigo, 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 con él ahora yo le caigo, olvídate el resto. Ella tiene un novio y no le funciona, me dice dónde y cuándo, ponerla ahora y yo le caigo, 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 ponerla ahora y yo le caigo. La vecina está mirando en la ventana, se riega en el barrio que no llega hasta mañana, que la compañía que tenía no le daba, le gusta más la acción y que no hable baba, carita angelical, movimiento de diabla, te voy a secuestrar sin mucho hablar y poca labia, si nos tiran al medio, vamos a primera plana, calladito es mejor, cualquier cosa somos pana. Entonces le metemos, le metemos, le metemos, entonces 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 le metemos, le metemos, le metemos. Ella tiene un novio y no le funciona, me dice dónde y cuándo, tú ponerla ahora y yo le caigo. Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la hora y yo le caigo 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 La vecina está mirando en la ventana Se riega en el barrio que no llega hasta mañana Que la compañía que tenía no le daba Le gusta más la acción y que no hable baba Carita angelical, movimiento de diabla Te voy a secuestrar sin mucho hablar y poca labia Si nos tiran al medio, vamos a primera plana Calladito es mejor, cualquier cosa somos pana Entonces le metemos, le metemos, le metemos Entonces le metemos, le metemos, le metemos Entonces le metemos, le metemos Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la hora y yo le caigo ¡Gracias por ver!